1, 2, 3, 4 Estamos aquí hoy día Vengo más atrasado que la mierda Porque me equivoqué de estación Y tomé otro color de metro que no correspondía Pero estamos acá Estamos para hacer un nuevo videoblog Hace rato que no hacía un videoblog El viento me tiene el pelo chupico Vamos a ver a Javier Amena El cuidado ya está ya Que me molesta esta alternación A él, girar su frente Ahí vamos Javier Amena ¿Qué anda haciendo? ¿A quién anda buscando? A mi hija Alejandra ¿A su hija Alejandra? ¿Alejandra aparece? ¿Qué pasó? ¿Se perdió? No, sabes que en Tel Tamaro Ah, en Tel Tamaro Malditos en Tel ¿Usted viene a conciertos también? ¿Fan a ti que es Javier Amena? No, mi hija ¿Allá a Arcona? Tampoco Llegamos acá Un poco atrasado Hay un montón de gente Un montón de gente para Javier Amena Ya, pero aquí estamos Javier Amena 2017 En Movistar Arena En la cúpula allá Ricardo Arcona Haciéndole la competencia Javier Amena hoy día Vamos a ver quién de los dos toca más fuerte ¿Cómo están para hoy día? Bien ¿Bien? ¿Con ánimo? ¿Ricardo Arcona? Sí Aguante Ricardo Arcona Aguante Ricardo Arcona ¿Cuál canción que escuché hoy día? La está buscando La está buscando También la voy a buscar ¿Cuál quieres escuchar? ¿Turmento? 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 ¿Cómo es? ¿El de la canción? ¿El de la espada no se lo sabe? Jajaja No se lo sabe, ¿no? ¿Mira quién tenemos acá? El Mercant Cheatings oficial No, esa es buena Están autografiados ¿No? Ya, pues para... ¿Ustedes van a entrar al concierto, no? Sí ¿O también han de entrar al concierto de Ricardo Arcona? No ¿Querí Ricardo Arcona? ¿Ya tení Ricardo Arcona, no? Yo te voy a entrar al concierto de Ricardo Arcona, digo Te andan buscando, si quieren cuidado El Fans Club te va a pillar ¿Por qué este show de hoy día? ¿Por qué es? Este es el show de un single que lanzó Se llama Dentro de Ti ¿Dentro de Ti? ¿Dentro de Ti? ¿Dentro de Ti? No a Dentro de Ti Y hoy lo va a estrenar Hoy lo va a estrenar Los auspiciadores de Pepsi hoy día presentan acá En el concierto de Ricardo Arcona ¿Qué canciones quieren escuchar? Yo espero escuchar como siempre soñé ¿Como siempre soñé? ¿Y tú? ¿Ah? La misma La misma, quieren escuchar solo esa canción y listo No Dime, ¿de qué álbum es la siguiente canción? Malagradecido Me pillaste ¿Tormento? Ah, pero esa... Igual la pensaste Que lo hacen muy bien Puede ser Y busquen el video después ahí en el... ¿Me está pegando ella? ¿Te he hecho algo? ¿Te molesta que esté entrevistando a la gente? Bueno, no, para nada ¿No? Porque me acaba de agredir muy fuerte acá en la pierna Me agredieron un codazo para atrás Sí, le hice todo a propósito Ella es amiga de él, ¿cierto? Ahí está, po Porque justo le está vendiendo Gracias ¿Cuál es tu nombre? Antonia Antonia con A así normal o con una H intermedia Con la H con doble tilde con doble punto Ah, una Pokémon así ¿Llegan si quieres escuchar el video? Dentro de ti ¿Ese es como el estreno de hoy día o no? Sí, el estreno de hoy día ¿Será que estará produciendo algún nuevo álbum? O sea, Javier Almena ¿No? ¿Será produciendo algún nuevo álbum? Sí, pues sí Se supone que es como el avance para lo que va a ser el próximo año o su nuevo disco Ah, el próximo año Y la convocatoria es gigante de gente es por eso, ¿no? Se supone Se supone Es que parece que hay como un concepto, ¿no? Ah, puede ser una firma de autógrafo Sí, sí Adentro de ti ¿Alguien sabe el baile de la espada? El tema de la espada, ¿no? Se sabe, claro que lo sé A ver, ¿lo podía hacer o no? ¿Está como haciendo así o no? A mí Jajaja Por el final él lo hizo ya Mucho Todavía estoy sudado, bueno Se venía muy rápido, muy apretado en el metro, bueno La cagada es Santiago O sea, ¿no tenía aire acondicionado en el metro? No, pues No, para nada, esa línea no tenía aire acondicionado Mal Mal hoy día Terriblemente mal Quiero abrazar un árbol Abraza el árbol Adentro de ti Eduardo ¿Qué canción quieres escuchar hoy día ahora? Eh... La joya, pero ¿Tú no eres locutor? No, no soy locutor ¿Quieres estudiar locución tampoco? No Igual 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 Pero mira Voy a dejar de entrar Espera ¿Vamos entrar? Déjale Mira, tengo un quiz acá No, pero no lo veas No lo veas ¿Qué canción de esta y de qué álbum es? Mi buen amor Oh, ahí me pillaste Ya Eh... Mal agradecido No me pillaste Yo estoy invitado acá Yo estoy invitado aquí Tu falta de querer ¿De qué álbum es? Ah, pero eso es de Mon La Ferte Igual la piensa Es que eso es lo que da risa Igual la piensa Usted quiere participar Usted no está mirando desde atrás ¿Cuál es su nombre? Paola Paola, ¿Cuánto? Salinas ¿Ese es el Snapchat? ¿El Instagram? Eh... No, mi Instagram ¿Te acordaste de Anisla? 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 Si, igual lo vamos a borrar Porque después te pueden buscar ¿Sí? ¿Ah, y tu iris famosa? No Oh, ahí me pillaste No, me pillaste Yo estoy invitado acá ¿Qué canción quieres escuchar? Hasta la verdad ¿Y el nuevo tema? ¿Adentro de ti? ¿Dentro de ti cómo es? ¿Adentro de ti? Casi Oh, ahí me pillaste ¿Qué aspecto tiene nuevo? Algo que nos puedas contar Yo estoy invitado acá Como... Puede ser como el ritmo No sé Ya, te voy a hacer un quiz Te voy a hacer un quiz ¿Qué es eso? ¿Un quiz? ¿Que no sabes lo que es un quiz? No, me pillaste No, es que yo no pido el álbum Yo no te pido el álbum ¿Yo no te pido el álbum? Sí ¿De qué álbum? Sí ¿Sabes del baile que hacen en la espada o no? Cuando cantan la canción? No, a ver, enséñame ¿Se supone que es como así o no? Es como levantando una espada ¿Ya? ¿Y qué más? A ver ¿Ya? ¿Cómo lo vas a hacer? Y... 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 Gianfranco Marcone ¿Qué es el nombre? ¿No te suena? No... ¿No? ¿Por qué no le suena mi nombre si debería estar inscrito ya? Contéstame, ¿qué canción quieres escuchar? Todas Todas ¿Cuáles son todas? Todas ¿Cuánto va a durar el show? No se sabe ¿Y cómo es los shows? ¿Cómo es? ¿Muy ecuático, muy caótico? No, depende del artista Depende del artista ¿Cuál es el más caótico que te ha tocado hacer? Los metaleros Ya ¿Y qué pasa ahí? No, hay distorsión total ¿Distorsión total? Sí Cápese nomás ¿Pero pilló a la hija o no pilló a la hija? ¿Dónde está Alejandra? Alejandra Alejandra ¡Vale! Estabas perdida Me encontré tu mamá allá Al principio de la entrevista ¿Dónde estás? ¿Estabas disfónica? Sí, estoy en el Facebook No sé Tu mamá me dijo que estaba en OCA Por dos cosas No, no ¿Por qué te perdiste? ¿Por qué ella quería a Ricardo Oscona? No le gusta a Ricardo Eso me dijo ella A mí me dijo lo contrario ¿Señora? No, me vino a buscar unas cosas ¿Por qué la tienes cuidando la fila que aprovechás ahora? Primero la hace venir para acá La busca Se pierde La hace cuidar la fila Esto debería ser una denuncia Deberíamos denunciarte por maltratar Adulto mayor ¿Ve? ¿La maltratan mucho? Hay que irnos del trabajo Me desocupo y yo le hago cosas Un aplauso para la dama Conseguir un aplauso a la dama Denle un abrazo a la dama Para los videos Bien Reconciliación de madre e hija Ahora sí Hay que disfrutar del concierto Muchas gracias Tu luz se apagará Uno Due Tres Cuatro Uno, due, tres, cuatro Javier Javier Así Javier Así Javier Javier Así Así Como un